Continuamos en Trayectos de Fe, siga con nosotros. Unos minutos nada más, en los cuales la imagen será llevada, entregada por el hermano franciscano que viene en la custodia para que sea llevada junto con el responsable de esta comunidad parroquial a lo que es el interior de esta bonita parroquia en el que a usted amigo le estamos llevando paso a paso lo que es este momento emotivo, un momento en el cual pues se ingresa la imagen a este sagrado recinto en el cual ya la están esperando todos sus feligreses. Para dar la bienvenida. Aquí como se los comentaba hace unos momentos amigos, la imagen ya va ingresando a lo que es esta parte central de la nave en el interior de la parroquia y en el cual muchas de las personas al escuchar las campanas que en estos momentos empiezan en lo que es el exterior de la parroquia a este lugar. Aquí como una muestra inequívoca de que la imagen ya está aquí con ustedes, esta imagen peregrina, esta imagen que representa a la Virgen María, Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan y que en este momento en la parte central de la nave de esta moderna parroquia inicia lo que es el ingreso en el que podemos decirles a todos ustedes, amigos que nos sintonizan a través de los micrófonos de Megacanal 151, que los sonores son para que los escuche y le dejamos el audio. ¡Gracias! 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 Oremos Señor concede a tus hijos gozar siempre de completa salud del alma y cuerpo Y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María Líbranos de las tristezas de esta vida Y concedenos disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y que el auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén María, Madre mía, Madre nuestra Qué felices estamos de tenerte entre nosotros Te estábamos esperando Ya teníamos ganas de volver a verte Como hace un año que estuviste en medio de nosotros Tenemos muchas cosas que platicar Quisimos encomendarte unas tantas más No te preocupes Porque nosotros intentaremos seguir el Evangelio Intendremos seguir a tu Hijo Jesucristo Tú intercede por nosotros Intercede por la paz en nuestra patria Y en nuestro estado Concedenos vivir unidos Sentirnos hermanos Respetarnos mutuamente Establecer la justicia Y la paz en las familias María La pacificadora La generala La reina del estado de Jalisco Bienvenida seas Notivas palabras Las que el Padre Maurilio Párroco De esta comunidad parroquial Dirige a la imagen de nuestra Virgen Santísima de Zapopan La cual es recibida por un aplauso generalizado En estos momentos se procederá A impartir una bendición Y una vez después de esto Llevarla al altar correspondiente Seguimos en trayectos de fe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.